Hoy día vamos a aprender técnica avanzada de saltos. La idea de este tutorial avanzado es darle más herramientas para desenvolverse mejor en los senderos. Primero que nada, ya sabemos pasar un salto. Si no han visto ese video, lo pueden ver acá. Pasar un salto es la base para aprender a hacer las otras dos maniobras que se ocupan muchísimo en un sendero. Por ejemplo, si uno está llegando a exceso de velocidad a un salto, lo puede absorber con el cuerpo. Y si uno está llegando muy despacio, puede rechazar para alcanzar a llegar a la recepción. Vamos a partir primero rechazando el salto. Para rechazar el salto, nosotros tenemos que, a nuestra manera normal de saltar, que es pasar el salto sin hacer un mayor rechazo, sino que un mini manual en la salida del salto, esta vez vamos a comprimir la bicicleta en el salto. Y eso se hace haciendo un maniob más o menos en la mitad del salto para en la punta ya estar rechazando completamente. Este movimiento se va adoptando a poco, así que recomiendo que primero vayan haciendo mini bunny hops en el salto para ir sintiéndole al feeling la bicicleta porque la bicicleta de repente no responde exactamente como nosotros pensamos que va a responder y podemos salir de punta o podemos salir de cola. Entonces poco a poco le vamos a ir metiendo presión, siempre mirando en la dirección que vamos para tener estabilidad. Otra cosa que te da el rechazo es más tiempo para empezar a meter trucos en el aire. Por otro lado, para absorber el salto lo que tienes que intentar hacer es amortiguar la salida. En vez de sacar la altura a la salida, tú lo que quieres es llegar al otro lado manteniendo tu peso lo más bajo posible. Entonces lo que tienes que hacer es hacer el rechazo un poco antes para que así tu cuerpo no se eleve más de lo necesario. Tomen la menor altura posible pero con la velocidad correcta para llegar al salto. Tips, si vas a rechazar el salto probablemente hay que considerar una velocidad un poco menor y si vas a absorber el salto una velocidad mucho mayor de front top porque si no, no vas a llegar porque vas a estar sacando mucha menos altura. Entonces comprimiendo acá, tú vas a intentar elevarte el mínimo. Comprimiendo un poco más arriba vas a saltar normalmente y si ya estás poniendo toda tu compresión en la punta del salto estás tratando de sacarle la máxima altura. ¿Qué no vas a hacer? Mi recomendación para practicar estas cosas sigue siendo una meseta chiquitita como la del tutorial de saltos básicos para ir practicando que los porrazos no sean tan feos una buena recepción para que las calles no sean tan duras y finalmente una buena pregunta ¿Para qué aprender esto? Se usa todo el tiempo en los senderos yo personalmente, si es que voy a caer pasado absorbo el salto, si es que me falta velocidad lo rechazo un poco y te empiezas a dar herramientas para mover la bicicleta en el sendero más ágilmente. Puedes rechazar pequeñas rocas con esta misma técnica se absorben los cortados para no volar tanto hacia abajo te dan millones de herramientas que son súper útiles conocís más la bicicleta mejora tu andar, mayor técnica y finalmente lo pasáis mucho mejor porque estáis jugando en el sendero haciendo lo que querís y no lo que el sendero quiere que hagáis. Espero que les haya gustado de nuevo, muchísimas gracias por el apoyo se han pasado los comentarios los likes, las visitas, compartir de verdad que ha sido muy motivante así que quiero seguir haciendo estos videos un poco más seguido que el último tiempo y eso, más que nada gracias por ver los videos y nos vemos en el cerro ¡Buen voyage!